¡Ey! ¿Qué pasa Peña? Bueno, pues aprovechando que el canal ha crecido un montón estos días, he pensado en darme un poco más a conocer y enseñaros las películas mías favoritas de este 2019. Así que Peña, no me entretengo más y vamos para allá. Mi lista con lo mejor del 2019 trae un poco de todo. Os hablaré de directores consagrados, pero también de nuevas promesas que están pegando duro y que tienen mucho que contarnos. Además me ha salido una lista bastante variadita y encontraréis un poco de todo, desde asesinos en serie, ciencia ficción, cine social, pero sobre todo, y siempre, películas con contenido y que te dan que pensar. Que eso es al fin y al cabo lo que más me gusta del cine. Y ya está Peña, no me voy a liar más de lo necesario con intros. Ya sabéis de qué va este vídeo porque habéis visto unos cuantos de este rollo con otras temáticas seguramente. Así que Peña, vamos para allá. Ah, lo olvidaba antes de empezar con esto. No se trata del típico top que va de menos a más, exceptuando la última de la que voy a hablar, que me parece la mejor película del año. Al resto no podría colocarlas en una lista jerárquica. Con esto ya está. Tomad, papel y boli, que además muchas de las pelis que me he visto han sido en festivales y hasta el año que viene no se estrenarán. Para arrancar esta lista he pensado en una película que si de verdad eres cinéfilo, pondría la mano en el fuego porque te va a gustar, porque es sublime. Es de origen coreano y la verdad es que me encantó porque es capaz de conjugar un montón de elementos interesantes. Para empezar, los personajes están muy bien construidos. Son perversos, son bastante malos, pero inevitablemente acabas empatizando con ellos porque son seres complejos que no son nada planos. A esto hay que sumarle que la dirección de fotografía es apabullante. Las transiciones entre los cambios de plano son para tomar nota, la verdad. El color, la puesta en escena, la iluminación, todo en general está medido. Mierda, qué cabeza la mía que no os he dicho aún cómo se titula. Os hablo de Parásitos, de Bong Joon-ho. Director del que si no conocéis nada, os recomiendo muy en serio que echéis una ojeada a su filmografía. Crónicas de un asesino en serie, Madeo o Rompenieves son tres películas de este hombre que sin lugar a duda tenéis que echar un ojo. Así que antes de empezar a apuntar las mejores del 2019, tomad nota de estas tres, de verdad. Bueno, ahora ya sí. ¿De qué va Parásitos? Pues este relato nos presenta a una familia pobre que vive en un suburbio de una gran capital surcoreana. Todo normal de momento hasta que un amigo de la familia se presenta para hacerles una oferta. Y es que resulta que este último se va a marchar a vivir al extranjero y va a dejar el puesto de profesor particular que tiene libre. Así que ha pensado en el hijo mayor de la familia para que le sustituya. Este chico llega a la casa donde va a trabajar y se da cuenta de que no se parece en absolutamente nada al lugar donde él vive. Él acaba de entrar en la casa de una familia de primera clase y se nota a leguas. Y tras hablar un rato con la mujer que lleva a la casa, se da cuenta de que ahí puede meter la cabeza toda la familia y que pueden hacer un buen negocio. Y hasta aquí, peña. Ya no os voy a contar más que si no luego pierde la gracia. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que se trata de una cinta muy violenta, agresiva, cruda como la vida misma y con muchos toques de humor negro. Vamos, que te vas a quedar pegado al asiento y la vas a disfrutar como un enano. Y ya, de veras, paro aquí porque no quiero dar más info de la necesaria, que esto es un peliculón y vale la pena descubrirla desde la sorpresa. Aún así, si dentro de unos meses la habéis visto ya a la mayoría de la audiencia, podemos comentarla, que por mí estaría encantado de hacerlo. La siguiente de la que os quiero hablar es de origen latinoamericano y la vi en el festival de Sitges y me dejó peña planchado al asiento. De hecho, os puedo decir que estáis frente a una cinta inclasificable, pero que me recordó un poquito al realismo mágico del mejor Gabriel García Márquez. Además, la cinta está plagada de acción, de escenas muy crudas pero muy elegantes y que sobre todo esconde un montón de mensajes entre líneas. De hecho, eso último creo que es lo que más me gustó. Y bueno, peña, os voy a contar un poquito de qué va para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando. La historia arranca con un funeral, el de la matriarca que gobernaba un pueblo perdido de la mano de Dios en el culo del mundo de Brasil. Pero ojo, que no gobernaba a través de las instituciones públicas, lo hacía a través del respeto y del apoyo de su comunidad. Porque este pueblo tiene un alcalde, eso sí, no se atreve a pasarse por ahí porque lo odian. Y es que resulta que ese hombre tiene las maneras del típico político. Con una mano está dando y con la otra se llena los bolsillos, pero bien llenos. Así que el pueblo desconfía y lo acaba alargando a la puta calle. Bueno, pues resulta, peña, que esa visita no era nada habitual, era algo extraño. Y no es lo único extraño que empieza a pasar en el pueblo. El maestro del pueblo, mientras está dando clase a sus alumnos, descubre que en Google Maps ya no aparece la ciudad. Y eso es muy raro. Al poco de esto, el pueblo es invadido por una manada de caballos salvajes. Y de repente, por el pueblo empieza a pasarse gente que es muy extraña. Finalmente, el pueblo se junta para hablar y se organiza para intentar descubrir el misterio. Luego de eso, bueno, luego de eso, nada, peña, hasta aquí. Ya no os cuento más. Pero que sepáis que estáis frente a una historia con cacerías de humanos. Donde se ve la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad de un pueblo frente a un enemigo que... Y ya está, peña. Voy a ir dando paso a la siguiente cinta, que además es un cambio de tercio total, porque esta, a diferencia de las otras, es una comedia así bastante ligerita. A ver, para empezar. He visto pocas comedias de zombies tan divertidas como Bienvenidos a Zombieland o Zombies Party. Pues que sepáis que esta que os voy a presentar ahora la metería con las dos anteriores. Y si debería de colocarla en algún puesto, tal vez la colocaría en el primero. La vi en el festival de Sitges y sinceramente os lo digo, entré en la sala sin pretensiones de nada. No me esperaba verme un peliculón ni muchísimo menos. Así que la sorpresa, peña, fue súper grata. Mirad, la historia gira en torno a una familia que es bastante disfuncional y cuyos miembros cada uno va por libre. Un día, sin saber muy bien cómo, en la puerta de su hogar aparece un zombie. Ellos, en vez de asustarse, afilan los colmillos y dicen, uy, de aquí podemos sacar partido. De esta manera, surge una serie de personajes que están interesados en aprovecharse del zombie. Una porque está enamorado de él, otro porque quiere que haga su trabajo, otro porque ha visto ahí prácticamente una atracción de feria. Y así la lista va creciendo para contarnos una historia que mezcla absolutamente todos los géneros. En ocasiones te encontrarás con una comedia negra y otras veces con un drama romántico que vas a decir, pero, what the fuck? Aparte también, como es una película de zombies, pues te encontrarás sus momentos de terror y sus momentos de suspense. Y bueno, peña, ¿por qué sé que esta es una de las películas del año? Porque cuando la vi en el festival de Sitges, la gente se volvió loca dentro de la sala, os lo digo de corazón. Y es que empezó todo el mundo a aplaudir, a pegar gritos... Sentí que esa peli estaba haciendo palpitar a la audiencia. Y eso, peña, es conseguir que el cine funcione. A ver, no sé si visteis el año pasado One Cut of the Dead. Ya sabéis que mi inglés es un poco mierda. Pero para mí fue la película de zombies del año, porque era muy creativa, muy original y le daba una vuelta de tuerca tanto al género como a la propia narración cinematográfica. Pues pienso que The Odd Family, que creo que todavía no se había dicho el título, es la comedia de zombies de este 2019. Y eso, peña, que es muy difícil hacer una buena comedia de zombies. Ya os lo he dicho antes, las buenas se pueden contar con los dedos de una mano. Y bueno, peña, voy a volver a cambiar de tercio para hablaros de la que yo pienso que es la mejor película de cine social del año. Además, no solo es una película de cine social, sino que afronta un montón de temas. Como por ejemplo, las enfermedades mentales, o las instituciones que se encargan de cuidar a la gente, o cómo afrontar un problema que en teoría es de adultos cuando la persona que lo está sufriendo es un niño. Vamos, que System Crash es una cinta que mete el dedo en la llaga. Y si eres de esa gente que le gustan los finales felices, os advierto de antemano, esta peli es muy cruda. Pero que en la película no se termina de descubrir, porque los profesionales que se encargan de estudiarla, no son ni capaces de aclararse. Bueno, peña, eso ya como carta de presentación dice mucho. Pero la historia continúa. Como se trata de una niña problemática, su madre no quiere hacerse cargo de ella, y es enviada a los servicios sociales, a una casa de acogida. Pero su carácter violento y cambiante no la permite adaptarse a ningún espacio, y acaba siendo rechazada tanto por las familias que la adoptan, como por los centros institucionales que también la acogen. Como podéis ver por la sinopsis y por lo que os he comentado antes, se trata de una cinta con mucho jugo y mucha sustancia. Para empezar, veremos un abanico inmenso de posibilidades de cómo tratar a una niña problemática, y también veremos cómo actúan las instituciones públicas cuando se dan por vencidas. Pero vamos, si hubo una cosa que me llamó la atención y que destaco de esta película, es la actuación de la niña pequeña. Y la verdad, yo no soy nada lameculos de los niños, ni sobrevaloro la actuación porque sea un crío, pero es que lo que hace esa niña es un jodido desfasepeña. Tiene algo así como 500 registros distintos, la puedes ver triste, feliz, eufórica, esquizofrénica, violenta que te cagas, cariñosa como un peluche, en fin. No solo se trata de una película con un guión que es apabullante, sino que los actores le dan una profundidad que de verdad la transforman en una jodida obra maestra. Y bueno, peña, otra que quiero destacaros antes de hablaros de la que yo pienso que es la mejor película del año, es una cinta francesa dirigida por el creador de Misteroizo, que para quien no sepa quién es, es un personaje que se popularizó por ser el icono de los anuncios de Levis. Y fijaos cómo es la historia, porque ese muñequito de trapo acabó convirtiéndose en un icono de la música electrónica de la época. Lo interesante de esta historia es que quien diseñó ese personajillo era un crío de 16 años y se forró. Con la pasta que hizo empezó a realizar películas. Una de ellas se titula Ruber, que va sobre un neumático asesino que mata como con telequinesis. La verdad que es muy recomendable y una cosa súper rara. Pues en esa misma línea de película extraña, con toques surrealistas y totalmente increíble, tenemos Dead Skin, que nos cuenta la historia de un hombre de mediana edad que decide gastarse una pasta, y cuando digo eso es realmente una pasta, para comprarse un abrigo de piel de antes. Como la inversión ha sido cara, empieza a obsesionarse un poco con la prenda, empieza a mirarla demasiado, a lucirla, a ver cómo le queda un cuchillo, a sentirse un tipo realmente duro, y una mañana, de repente, la chaqueta empieza a hablarle. Y la prenda de vestir tiene un sueño. Su sueño es ser la única cazadora del mundo, y le propone a su dueño que acabe con el resto de prendas que sean igual que ella. Y juntos comienzan una aventura muy rara. De hecho, tal vez es la película de asesinos en serie más extraña que he visto en toda mi vida. De hecho, se mezcla un poco la comedia negra, la violencia, e incluso tiene tintes de gore. Eso sí, todo bajo una dirección de fotografía y un guión que es abrumador. Y bueno, peña, otro punto positivo que tiene esta cinta es que apenas dura 70 minutos, y cuando te quieres dar cuenta, ya se ha acabado. Bueno, aunque en verdad no sé si es un punto positivo, porque te deja con ganas de más. En fin, que Dead Skin es una de las películas del año y que de verdad no podéis dejar pasar. Y bueno, peña, ahora ya sí, redoble de tambores. Voy con la que creo que es la mejor película del año. Se titula El Hoyo. Y es una cinta española de ciencia ficción, con un ambiente muy pero que muy claustrofóbico, y que tiene tintes de cine social y con muchos toques reflexivos y filosóficos. De hecho, para que os hagáis un poco una idea y la ubiquéis, podríamos decir que es una mezcla entre Rompehielos, que es la película surcoreana de la que os hablé antes, y The Cube, el cubo, ya sabéis que en inglés, aunque a mi modo de ver, supera las dos anteriores, y decir eso no es moco de pavo, que The Cube es un clásico del cine ya. Mirad, esta película nos habla sobre un hombre que se despierta en una especie de cárcel vertical. En cada planta solamente hay una celda, y en cada celda solamente hay dos personas. La gracia de este lugar es que todas las mañanas desciende una plataforma con comida. Los primeros que comen son los de la planta 1, los segundos los de la 2, los terceros los de la 3, y así sucesivamente, y en ningún momento se repone el alimento. ¿Qué es lo que ocurre cuando se llega a las plantas más inferiores? Pues que empieza a faltar la comida. Esta peña sería la premisa de la película. Y a raíz de aquí se pueden hacer un montón de análisis e interpretaciones. Nos hablan sobre la solidaridad, el egoísmo, la falta de apoyo mutuo, y muchos elementos de la naturaleza humana que son... cuestionables cuanto menos. Y bueno, aparte de ser una peli de esas que cuando sales de la sala te ha crujido la cabeza, me encantó por su ritmo frenético, por sus diálogos que son muy tarantinescos, pero del tarantino del bueno. Y por cómo se desarrolla la historia sin que pierdas ni un instante el interés. La verdad es que la ciencia ficción española suele ser una asignatura pendiente, pero en este caso, peña, la han crujido. Así que si la veis por ahí, ni de coña la dejéis escapar. De momento no os quiero contar más de ella, porque de verdad que me gustaría hacer un análisis en profundidad sobre... su argumento y las posibles lecturas que se pueden dar de esta cinta. De los más de 100 estrenos que he visto este año, entre los que se encuentran el Joker y Érase una vez en Hollywood de Tarantino, bueno, estas seis que os acabo de mostrar para mí son las mejores. Y daos cuenta de este detalle y no lo he hecho a posta, pero ninguna de estas seis películas es de origen norteamericano. Es decir, que en Hollywood a día de hoy, desde mi punto de vista, no se está haciendo un buen cine. O por lo menos, en líneas generales, siempre te encontrarás alguna rareza. Si os fijáis, han sido una española, una brasileña, dos coreanas, una alemana y otra francesa. Y escuchad, peña, porque os garantizo que todas estas que os he mencionado son grandísimas películas. Eso sí, probablemente ninguna de ellas las encuentres en ninguna cartelera. ¿Y por qué? Porque las salas de cine están inundadas de puta basura. Y muchas, de verdad, es que ni se estrenarán. O, si lo hacen, como ha pasado con la película de El Hoyo, que de verdad, y siento insistir tanto, pero me parece la mejor película del año, ha sido totalmente tapado por una comedia española costumbrista que da puto asco y que se titula Si yo fuese rico. En fin, peña, que soy el feo, estás en la filmoteca, maldita. Saludos a mis patreons, a toda la peña nueva que ha entrado a través del último vídeo de Gostemein y nos vemos en los vídeos. Sois la hostia. Y estoy to feliz, peña.